¡Yo no te voy a querer! ¡Yo no te voy a querer! ¿Qué tal amigos y amigas de Análisis Puma? Sean bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su canal. Esta vez para hablar de las declaraciones pospartida del Turco Mohamed. Algo molesto, algo inquieto se le notaba por el evidente resultado y el accionar que tuvo su equipo. Los cambios no resultaron y los hombres de siempre pues no aparecieron. El único que se distinguió en la cancha del Olímpico Benito Juárez y que justamente consigue el gol de Pumas más a los empujones que con fútbol es César Huerta. Que atraviesa un gran momento y estoy seguro que va a culminar este momento con una ida a la selección y muchos pretendientes a partir del próximo mercado de transferencias. Pero bueno, centrémonos en lo que tenemos hoy y son las declaraciones del Turco. Muchos me preguntaban si había posibilidad de que se vaya, que si ya se estaba cansando, ya se estaba desolucionando. Y no lo creo, el Turco Mohamed no es un elemento que deje las cosas tiradas, por así decirlo. Sí vivió algo similar así en América cuando gana el título, tiene problemas a la interna, la directiva no decide respaldarlo. Y bueno, esa polémica declaración que hizo mucho eco la última vez que se enfrentó Pumas y América ya con Mohamed, que lo expulsan. Porque les dijo, les dejo la copa, me llevo mi dignidad. No hay una rivalidad que se acrecentó y que ahora que Mohamed está con Pumas, pues todavía más. No creo que vaya por ese sentido. Y sobre todo por lo que nos deja ver en sus declaraciones, que son muy distintas a las que por ejemplo en su momento tuvo Andrés Lilini. Que ya parecía que en cada declaración, en cada conferencia se estaba haciendo a un lado. Decía, el siguiente que venga lo va a disfrutar, el siguiente que venga lo va a hacer mejor, shalala. Bueno, el Turco Mohamed no, el Turco Mohamed agarra y dice, al final haremos las cuentas, al final es cuando se ve. Y siempre te habla de que él está consciente. Es una derrota, obviamente llama mucho la atención porque es contra Juárez. Muchos dirán que el nombre no parece broma, te goleó Juárez. Pero Juárez va a andar bien, este torneo armaron un buen equipo y están jugando bastante, bastante, bastante bien. Vamos con las declaraciones del Turco Mohamed. Pumas se enfrentará a unos tigres descansados, ya que su partido de esta jornada ante Santos, que es el siguiente rival de Pumas también. Bueno, van a llegar descansados o no con el mismo trajín de partidos que ya va a traer Pumas. Veremos si logran levantar y revertir esta situación. Para los que asisten al estadio, bueno, va a ser a las 6 de la tarde. Ya vimos por ahí el espectáculo de luces con la femenil y me parece que sí da en caso de que se aparezca. Habrá cambios en la alineación o no, estamos por descubrirlo. En los próximos días a ver si hay atención a medios para saber cómo está el ánimo del grupo y cómo se vislumbra el once inicial ante Tigres. Partido durísimo, uno de los más duros. Afortunadamente es en Ciudad Universitaria, ya que en Nuevo León no ganas desde el 2014 con doblete de Martín Bravo. Déjame aquí en los comentarios qué debería de cambiar Pumas para enfrentar a Tigres. Y nos vemos en un próximo video en los siguientes días. Así es que hay algo de atención a medios. Saludos. ¿Cuál es la pregunta? No, 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 fueron dos penales y un tiro de afuera del área y una pelota parada. No hubo pelota de juego. Después el arquero nuestro no tajó ninguna pelota. O sí, te pregunto. Bueno, fueron distracciones muy puntuales. Creo que marcaron el rumbo del partido. Creo que esas incidencias marcaron el rumbo del partido. Y bueno, ellos fueron mucho más actitudinal que nosotros. Así que ahí se marcó la diferencia. Pero no es un problema de la parte defensiva. No es que el equipo fue superado de esa manera. Al contrario, creo que el equipo fue bastante sólido en esa situación. Porque jugamos siempre con el final numérica atrás. Así que no, lo que sí, el rival nos ganó muy bien y justamente. Mario Valdés de Tudene. ¿Crees que fue entonces un castigo excesivo de acuerdo a lo que jugaron ambos equipos? Yo creo que sí, pero el resultado siempre es el reflejo de lo que pasa. Nosotros, Talavera tapó muchas pelotas, nosotros no. Y después las incidencias de los penales. Y después un tiro de esquina marcan el rumbo del partido. Entonces el rival jugó más agresivo en esas situaciones. Y bueno, ahí marcaron la diferencia del partido. Buenas noches, Jaqueline Almodóar para Fox Sports. ¿Qué cambios hacer para este próximo partido que se viene? ¿Qué es ante el actual campeón del fútbol mexicano? No, todavía no me puse a pensar en eso. Todavía estamos digiriendo la derrota. Algario Calderón de la Voz Deporte. ¿Es tuve que esperabas llevar este resultado a casa? No, no, nunca uno imagina un resultado tan duro. Bueno, es un golpe. Así que bueno, veremos cómo nos recuperamos. Última pregunta. ¿Puedo decirle a Armanza, es una brava? Pero aún así, hablabas de que se generó, de que Talavera falta contundencia en Fútbol. No han tenido opciones que no han podido concretar. Y eso ha costado puntos en lo general para mantenerse más arriba. No, no. A ver, el fútbol se juega en las áreas, se gana en los partidos. Y hoy ellos fueron mucho mejores en las dos áreas. Así que no hay ningún tipo de duda. Ahora, para nosotros es un golpe, nos tenemos que levantar. Y vuelvo a repetir lo que digo siempre, las cuentas se hacen al final, no ahora. Las cuentas las hacemos al final. Gracias. Gracias. Gracias.